suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas amigos culés que tal estamos petón hace rabiar al chiringuito de la caverna con vinicius vais a flipar vamos a por ello bueno todo nace de un contexto muy extraño y terminaremos con lo del balón de playa y lo digo desde el punto de vista de que aquí el perdedor era yo y en realidad creo que lo era cuando dije que me parecía que rodri era el balón de oro y pensaba que se lo iban a dar a vinicius y yo creo que le han hecho una jugada de una perfidia intencionada y buscada despacito para hacer daño esa es la sensación que tengo yo respecto a lo que ha pasado le han querido hacer daño sí sí yo creo que los organizadores o alguien que tiene mucha capacidad el año de no metes el año ahí no no en absoluto no 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 solo a él a vinicius solo a él yo creo que haya cuando hay cuestiones de tan alta política pasan cosas muy extrañas y no digo la influencia del voto sí no 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 el voto digo que sabiendo que era rodri porque tenían el voto hicieron creer que era vinicius pero para qué es para hacer daño para no para que fuera para que fuera al acto dices claro por qué no lo ha ocultado eso es lo que digo hasta el último día para que fuera yo creo que sabían perfectamente que era rodri y crean ayudan a crear incluso dan pistas con hechos que no se habían repetido de otra manera en ninguna circunstancia las fotos vamos a hacer las fotos vamos a hacer un garaje para que te hagas las fotos las fotos solo se hace con el balón de oro pero le dan la pistita para que para dentro pero bueno es una suposición es una cábala no tengo ningún argumento simplemente es una intuición y respecto a lo del balón de playa creo que esta vez han acertado los señores que la grada alta el último anillo del metropolitano empezaron como una broma a decir eso y fue inmediatamente jaleada por todo el campo esta vez han dado como habrías cantado en la diana yo no canto nunca a ningún jugador nunca insulto a ningún futbolista ¿te gustó escuchar eso? pues la verdad es que me reí en ese momento o sea que esa es la sensación antiguos también te reíste es folclore para mí es folclore del fútbol y es más prefiero que le canten eso que le digan las barbaridades que le han dicho durante estos años claro y cuando utiliza la ironía y el humor que creo además que él si sabe interpretarlo se tiene que reír en el campo entonces pero ¿por qué critica eso entonces? no lo critico no digo que porque se critica a Courtois entonces ¿cómo que porque se critica a Courtois? cuando contesta sí porque se critica ¿qué pasa que el jugador tiene que tragar todo? o sea tiene que ir a un campo a tragar todo lo que sea todo lo que sea bueno con alguna cosa nos tenemos que defender ¿no? absolutamente pero vosotros sois los que criticabais a Courtois y lo que decía que tenía que tener una sanción y le sigo criticando bueno pero ¿qué tiene que ver? cantar es decir esto entra dentro del folclore que diría Matías vamos del vacile escuchar eso a mí me parece que van a hacer daño esto es así o sea para mí es lo mismo lo de hijo de o Mari o balón de playa van a hacer daño van a hacer daño donde más daño te hace da igual y si esto es la cuestión no es que el insulto sea más grande o más pequeño sino es ir a hacer daño a la persona mira José y se puede hacer de varias maneras está cantando lo de balón de playa donde hay rivalidad y odio sabes la rivalidad está permitida no no donde hay rivalidad en el fútbol donde hay rivalidad hay odio Josep esto es así por desgracia en este fútbol en el fútbol español es así sí sí pero es así es así Josep donde hay rivalidad hay odio es así y donde ponemos el límite o sea ojalá saberlo ojalá saberlo ojalá saberlo sí sí entiendo que los insultos son una cosa balón de playa es una provocación es ingenio no 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 es ingenio es ingenio un segundo es ingenio es como la demencia de estudiantes me parece un hinchado ingenioso no es un insulto no es un insulto me parece bien que para ti entra dentro de la de la risa no te parece gracioso me parece que te reíste vale me parece pero que me has preguntado entonces te contesto Edu me has preguntado y te contesto una pregunta para yo seguir vale pero entonces no me hagas preguntas retóricas pero ya la has contestado no me hagas contestado si me preguntas te contesto y la contestación sobre eso es que ese es me parece un límite inteligente vale ese el que no tenga que ver con el insulto ingenioso de verdad perdóname eso me lo parece yo me esperaba algo más de ti o sea en este tipo ah claro en esto estupendo de ti como persona no de la atleta y de la armada de ti como persona en esto inteligente o sea de verdad ingenioso he dicho ingenioso no he dicho inteligente si acabas de decir inteligente en la respuesta a Edu has dicho las dos cosas inteligente e ingenioso pues inteligente también esperaba más de ti perdón lo siento porque te conozco de siempre te conozco de siempre y la rivalidad está ahí pero de esto yo esperaba un poquito más de ti ya está nada más pero tú lo que esperas es que las hinchadas sean mudas y yo lo que te digo es que no se puede insultar que se critique todo de verdad que da igual que sea de tu propio club que se critique todo que no que no que no vayas a la exageración no a la exageración no lo has dicho tú los campos de fútbol no tienen que ser yo no he dicho ingenioso ni inteligente no claro a esas personas que están haciendo eso intentando hacer el daño le estás llamando inteligentes ingeniosos de verdad si señor wow me parece que cuando alguien wow elude el insulto wow evita lo que es una provocación nadie puede no no deja que termine pero sigue haciendo daño pero no termino pero sigue haciendo daño nadie puede sancionar a alguien que diga vinicius balón de playa ya que no es que porque se sancione es mejor o peor sí 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 tiene que haber unos límites tiene que haber unos límites se equivoca y el ingenio existe y la chispa y prefiero esas hinchadas como la de la unión deportiva las palmas ayer en el campo que dio una lección de eso constantemente desde el minuto uno hasta el 90 y yo los tenía que aplaudir y no iban conmigo para no aplaudir eso les aplaudía porque eran ingeniosos estamos en un gran programa que no ve mucha gente para no aplaudir eso Betón el ejemplo ese es el ejemplo a ti es tu punto de vista yo lo he vivido y he vivido cosas peores no no o sea que esto que me parece que se hace para hacer daño también hay que decir no desde aquí nosotros aunque lo hagan porque lo van a hacer igual pero tú estás en un programa que lo ve mucha gente claro y a mí me parece que te pones estupendo de verdad cuando 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 porque no admites porque no admites porque no me parece horrible me parece perfecto bueno te dejo hablar claro es que no admites que en el campo de fútbol se puedan decir cosas fuera del insulto fuera de la agresión dialéctica que entran dentro del vacío yo voy al al escuchado que entra mil millones de veces mil millones de veces mil millones de veces fíjate en los tiempos históricos Alfredo se acordará ganaba el madrid el atleti se cabrea y yo decía pues es verdad que voy a hacer claro que tiene que ver nada y sin embargo y sin embargo y sin embargo y era lo mismo ya está era lo mismo lo mismo pero si tú aplaudes y te ríes con estos cánticos sí y a vinicius le da por hacer yo dos champions vosotros cero luego no digas que es un provocador a mí me ha no 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 te digo un segundo pero déjame si por lo que sea ocurre la reacción para entender pero no me señales a mí no porque yo no lo he dicho no 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 te digo ni lo diría nunca te digo en el caso de que ocurra claro que no digas que vinicius es un provocador como has dicho que muchas veces es un provocador no digas eso igual que Courtois cuando le dicen muérete muérete que no sé que no es lo mismo hace así o sea entramos en una línea en una delgada línea y que es muy fácil traspasar y caer en el pecado si tú entras en el juego de no voy a vacilar al jugador tienes que asumir que el jugador te diga yo tengo dos champions y tú ninguna tienes que asumir y no vale decir que tú has provocado que está provocado y que el jugador no tiene derecho a responder a la grada mientras vinicius no haga un corte de manga o un gesto feo pero me has visto no te digo la verdad igual que pasó con Cristiano y Metropolitano porque yo tengo cinco champions no tengo ninguna pero a mí creo que los te están equivocando creo que todo lo que ha pasado creo que todo lo que ha pasado es que de verdad no paro de flipar con estos cavernarios ahora la gente no puede llamar a Vinicius balón de playa cuando tú vas de chulo y arrogante con Gaby en el clásico diciéndole que yo lunes voy a ganar el balón de oro y tú no has ganado nada y resulta que el lunes te pintan la cara y haces el ridículo y Rodri gana el balón de oro entonces eres el balón de playa ¿sabéis una cosa? Vinicius balón de playa esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias Forza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo ¡Vamos!